education aquí estamos de vuelta en minecraft y bueno aquí estamos en nuestro episodio 15 de la supervivencia prestoniana Oh, ya, super grande esto, ni Ana Ni Ana, ni Ana, ni Ana, ni Ana Bien, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, como ya dije en el capítulo anterior Hoy nos vamos a dedicar en cuerpo y alma In body and soul A la trampa de Blaze, ¿vale? Pero, oh, pero Oh, pero Me gustaría construirme una granja De vacas también, ¿vale? Así que lo que voy a hacer Lo que voy a hacer de breletes Es construir fuera de cámara La granja de vacas No os preocupéis que tendréis el tutorial correspondiente Mañana pisco, vale O sea, si esto lo subo un día, al día siguiente Subiré el tutorial de la granja de vacas Que voy a hacer Y bueno, también voy a hacer una granja de tigro De este, vale, pero esto No voy a hacer tutorial porque Va a ser básicamente lo mismo que esto, vale O sea, tigro puesto así 8x8, 64 Unos pistones y agüita El tigro para alimentar a las vacas Entonces Lo que sí que voy a hacer es Adesentar un poco esta zona y tal y cual Taparé agua Y bueno, pues ya está Nada más A lo mejor, no sé si grabaré Trozos de la construcción Si veo que pasa algo bastante épico Como para grabarlo, lo grabaré Y si no, pues nada, lo veréis ya Terminado y funcionando, que es al fin y al cabo Es lo que interesa Bueno, aparte del tutorial, que como ya digo que lo voy a subir Vale, el tutorial lo voy a subir Pero es que quiero hacer ya la trampa de blazes Vale, porque creo que es lo que nos está Retrasando a la hora de construir Otro tipo de proyectos O, yo que sé Cosas mejores En cuanto nos carguemos a... Bueno, hagamos la granja de blaze Voy a ir a por el dragón Vale, así que... Bueno, dentro de poco Se aproximan cosas épicas en este mundo Así que nada Vamos a empezar A la de ya ¡Gracias! 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 Bueno labraletes, ya estoy en el nether, me he traído unas cuantas pociones, aquí unos pollos, bueno, hoy tengo un montón de pollos, he hecho algunas cosas como habéis podido ver en el otro mundo, y lo veremos después, si nos da tiempo y si no pues para el siguiente capitulero leero, y tengo aquí cobblestone, me he traído aquí unos cuantos materiales que tendré que traer más, y bueno, pues vamos con la cámara rápida mientras deshabilito el otro spawner, a ver cuantas veces me revienta en el ojete, ay mirad me ha encantado esto, a nivel 15 y me ha salido pues bueno, eficiencia 2, un breaking 2 y fortuna 1, que me da igual, que es el que voy a usar para esto, espero que no me maten mucho, como veis este spawner ya está completamente deshabilitado, ahora vamos a por el otro, que el otro tiene su... el otro tiene su cosa, a ver, hay que procurar no darle al cerdete, y que no spawneen allí, vale, o sea, eso es fundamental, vamos a tapar toda esta lava, que la verdad es que no me está gustando nada en este momento, que haya aquí lava, y ya está listo, vamos a tapar toda esta lava, que la verdad es que no me está gustando nada, que la verdad es que lo que sea, es que no tiene en este momento, ¡Gracias! 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 ¡Me cago en...! ¡Me cago! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Mis cosas, tío! ¡Mis cosas! ¡Uh! ¡Si tengo que ir una espada nueva! ¡Al ataque! ¡Hostia, que no se me ha quemado nada! ¡Ay! ¡Ahora nos vemos allí! Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver, lo que ha pasado es que, eh... aunque llevaba mi poción de resistencia al fuego, la tollina... me la llevaba. ¿Sabéis, no? O sea, lo que es la tollinica, me la llevaba. Y me ha matado a tollinas. No a fuego o té. Bueno, vamos a ver si soy capaz de recuperar el máximo de cosas posibles que no se haya quemado mucho. Si es posible, por favor, que no se haya quemado mucho. Dios... Es que además me he muerto en una zona muy mala. Me he muerto en una zona muy mala. ¡Hala! Ostras, el arco, mira, el arco... ¡Ah! Madre mía, pero si es que hay también de estos... ¡Ostras! ¡Que me mata! ¡Que me mata el mamón! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Helioputa! ¿Por qué no tengo potencia? Es porque no tengo flechas, ¿verdad? Es porque no tengo flechas, tío. ¡Tío, tío! Es porque no tengo flechas, tío. Bueno, ya voy algo más equipado. He perdido mi anterior espada de diamante. El pico lo he recuperado. Bueno, 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 bueno. Tampoco he perdido muchas cosas. ¡Ahora tengo mis flechas! ¡Toma! ¡Muérete, pataliebre! ¿Será posible? ¡Madre de la por el pozo! ¡Ja! ¡Bueno! Vale, creo que ya... Creo que ya, ¿no? Venga, aquí tengo más cosas. Bueno, 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 bueno. Sigue habiendo ahí... ¡Tío, dejadme en paz! ¡Ay! ¡Mis pantalones! ¡Iba sin pantalones! ¡Ahora sí! ¡Estoy protegido! ¡Oh! ¡Lo he mandado a Cuenca! ¡Lo he mandado a Cuenca! ¡Ha muerto! ¡Qué pringao! Bueno, vamos a ver. Ya no van a salir más blazes... Es decir, no van a salir más que no estén... O sea, que no hagan spawn naturalmente en las fortalezas que sabéis que salen o de los spawners o también pueden hacer spawn de forma natural. Pero vamos, que ya os digo yo... Que ya solo van a salir... ¡Ay! Lo siento, eh! Disculpadme por el... lo mal que se ve en el Nether, pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer seguidamente es empezar a construir... nuestro maravilloso... nuestra mayosa trampa... o granja de experiencia... y de... varitas de llameantes. Que es lo que mola al fin y al cabo, ¿no? ¡Ostras! Oye, estos mamones no me están haciendo spawn aquí porque esto lo he hecho mal, ¿no? Joder, es que tengo... el arco este maravilloso. Es el de Infinity, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que este maravilloso... es que Infinity y punch. ¡Ostras! Bueno, da igual. Las estoy clavando ahí todas. Vale, ya no debería haber más. ¡Ostras! Me están haciendo spawn. Vale, vale, vale. Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Esto lo he hecho mal de breletes. Lo he hecho mal porque están spawneando aquí. Vale. Vale, pues tengo que ir a la parte de arriba. Vamos a arreglar esto rápidamente. Sube. Uno, dos. Claro, 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 claro que lo he hecho mal. Lo he hecho fatal. Mal, no. Me falta aquí uno. Están spawneando. Vete de aquí, hombre. Pesado. Joder, es que además, claro, spawnean todos en el mismo lado. A ver, dame un... darme un momento, por favor. Dejar de spawnear ya de una puta de coño. Spawnees cuatro a la vez. De puta. Aquí. A ver. Ahí, ahí, ahí y ahí. Ahora ya... Ahora ya sí que sí. ¿Dónde estás? Ven aquí. ¿Por qué te mueves de esa forma tan rara? Mira dónde está. Te estoy esperando... ¡Uaaaaaah! Bueno. Ahora ya, por fin. Ahora ya sí que sí debería... Debería terminarse esto, ¿no? Vale, bueno. Vamos a ver. No quiero grabar... O sí, no sé si grabaré todo el proceso de construcción. No, no voy a grabar todo el proceso de construcción. Porque... Porque es una burrada. O sea, la estructura... Lo que va a ser la... La jaula, ¿vale? Es la de Izo. O sea, podéis ir a ver su tutorial. Que si no recuerdo mal, que si ponéis blaze xp farm en YouTube... Creo que es la primera que sale. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Vale, perfecto. O vais al canal de Izo. Que es IzoSlab. O sea, E-T-H-O-S-Lab. Y... Lo miréis allí. Vale. Ya he hablado varias veces de Izo. Y supongo que no os debe causar mayor problema localizar su canal. Vamos, para mí es el mejor. Izo es el puto amo. Y además ya sabéis que hace mucho tiempo que no lo veo. Precisamente por eso. Porque como es el mejor, prefiero no verlo. A ver. Vale, bien. Esto consiste ya en vaciar un poquito. Y comenzar a construir. Voy a empezar a construir... Aquel de allí, ¿vale? El otro. Vamos a ver. Vamos a ir al otro lado. Pero antes voy a necesitar unos materiales, ¿no? Porque además necesito un montón de pistones. Así que es bastante probable que tenga que ir a cazar... Algunos slimes. Por eso que esta granja... Uf, madre mía. Es que requiere muchísimo material. Y además... Como quiero unir las dos... Me va a requerir... Me va a requerir más todavía. Así que... Nada, lebreletes. Ostras. Vale, qué susto. Voy a ir a... Hacerme los pistones. Seguramente iré grabando el proceso y tal. Pero vamos, que... Mmm... Aquí va a haber... Muchos cortes, ¿eh? Va a haber muchos cortes porque tengo dos opciones. O... Grabarlo por cortes. Que es lo que voy a hacer. O... Otra opción que también... Bueno, que no está nada mal. Es coger, construirla. Y... Cuando esté ya construida entera... Pues mostrarla. Pero vamos, lo que voy a hacer... Es ir mostrando partes de la construcción. Algunas a cámara rápida. Otras... Seguramente... Ah, creí que había perdido la pala. Qué bien. Unas a cámara rápida. Otras. Es bastante probable que... Que sean normal y tal y... Pero bueno. Vamos, procuraré cortar lo menos posible y construir ya. Pero claro, es que esto ya... Os voy a decir... Os digo ya desde ya que es la parte más aburrida. Hasta que llegue la Preston... El construir las dos estructuras que hay que construir es la parte más aburrida que hay del proceso. Y yo creo que... No voy a romper nada más. Bueno, espero... Espero porque no sé cómo está... No sé cómo está el temario acá abajo. Espero que me llegue... Para construir... Hostia, espero que me llegue para construir todo. Voy a coger baules, a ver. Y voy a poner unos baulete aquí en medio. De momento. Vale, voy a ir guardando aquí... Cosas que no vaya a necesitar en... En un corto periodo de tiempo. Vale, perfecto. Bueno, levelelillos. Pues lo dicho. Voy a cortar. Voy a traerme más materiales. Voy a ir quemando. Seguramente tendré que... Hacer más piedra de esta. Pero vamos que... Yo creo que... Esto va a ir apetepóricamente hablando. Va a ir bastante bien. ¡Hala! Nos vemos en un ratillo. ¡Hala! Ya tengo terminada lo que viene siendo... Eh... La estructura... Principal. Quiero decir... Lo que viene siendo el principio de la jaula. Ahora... En total... Mmm... Solo para las dos jaulas. Vale. Necesito 52 pistones pegajosos. Y 52 repetidores. Eh... Así que... Es lo que voy a irme a... Construir. Ahora pispó. A ver, vamos a ver. Esto tengo que dejar aquí. Esto no lo quiero. Esto no me sirve. Esto tampoco. Esto para aquí. Esto para allá. Hors. Petescan. Y... Esto tampoco. Tengo una espada. ¡Uy! Magma cream. ¡Qué maravilla! Me llevo... Lo que viene siendo. Mis filetes. Y mis pollos. Y mis zanahorias. Y nos vamos. ¡Hala! Me voy a cazar slime. Porque creo que lo tengo. ¡Qué locurón! ¡Al ataque él! Y observamos al choto irlandés. Cómo se aproxima... Al slime. ¡No! Ahora vendrán más. ¡Ah! Madre mía. ¡Ya! ¿Dónde está mi slime? Me escribo un montón de pum. ¡Muchos pum! ¡Y tú estás atascado! Vale. Aquí soy presa fácil. Vale. Perfecto. 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 ¡Ay! ¡Qué nivelón! ¡Quince! ¡Joder! ¡Qué pocas! ¡Ay! ¡Un pequeñín! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Con el arco! ¡No! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Me pareció ver otro en lontananza. ¡Allí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Qué tontaco eres, ¿no? ¡No vienes, no! ¡Ay! ¡Ah, por ti! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es! ¡Eso es! ¡A ver los pequeñitos! ¡Que no se pierda ninguno, por favor! ¡Eh! ¡Vayan viniendo por aquí! ¡Pasen por ventanilla a cobrar! ¡Ja, ja, ja! Esto lo bueno es que aquí se van ahogando. ¡Eso es, eso es! ¡Ay! ¡Qué susto, coño! ¡Hio puta! A ver... ¿Ya he cogido todas? No, allí deben de quedar. Ahí quedan, ahí quedan, ahí quedan. ¡Ah, no es araña! ¡Ah! Eso paso. ¡Ay! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Con un Liliprus! ¡Argh! ¡29! ¡Ah! ¡Qué tan menos! ¡Ay! Antes de coger mis cosas, me cargo a este. ¡Je, je, je! ¡Madre mía! Por cierto, no sé cuánto tiempo he llevado con el micro muteado, así que no sé lo que habréis oído de mi voz. Eh, supongo que nada, así que habré puesto... Ahora he puesto, ¿cómo se llama? Igual, algo de música. No sé. No sé el rato que he estado muteado, en serio. Bueno, a ver si soy capaz de llegar a donde están mis cosas. ¡Argh! Puto pum, macho. Aquí hay experiencias, ¿eh? ¡Experiencia! ¡Ah! Aquí está, que es la madre de la ciencia. ¡Argh! A no ser a la paciencia. Bueno, da igual. El caso es que yo tengo aquí, otra vez, mis bolicas de slime. Bueno, ya tengo 38. No está bastante mal. Lo único malo es que me voy a tener que... ¡Ay! Me voy a tener que dar como un tontaco por aquí hasta que salga de noche. Bueno, no. De hecho, no voy a quedarme aquí. Me voy a ir a ver... Joder, ¿cómo está esto? Me voy a dar un pirulo a ver si hubiese más slimes por algún casual. De estos que se quedan... ¿Sabéis, no? Madre mía, que carga de chunga chunga. F3. ¡Ah! Eso es. Vale. Es algún slime más. Y... Me voy a... Me voy a mi casa. O sea, me voy al otro lado y... Hago tiempo allí mientras crece tigro y zanahorias. Que no os lo he enseñado, pero me he hecho... Joder, aquí ha explotado otro. Ah, sí, es verdad. Aquí me pego un explotido, otro. Es verdad. Ehm... Me he hecho una granja decente de tigro y de zanahorias. Que no he hecho... Vamos, ni pienso hacer tutorial porque es... Más de lo mismo. O sea, las he enseñado 40 millones de veces. A construir esas. Aquello de allí era un... No, era hierba. Era hierba, vale. Vale, parece que no hay más. Así que me voy a mi otro hogar. A... Me he callado porque me había parecido escuchar un... Un Slimy Trimi. ¡Hala! ¡Hala nos vemos! Bueno, pues ya... Ya se me ha hecho de noche. Está esperando en... En mi hogar, vale. Porque como... Bueno, no os lo he enseñado, pero no tengo completo... El... El cultivo de tigro y... Y zanahorias lo tengo más o menos a mitad cubierto. Entonces claro, quiero que crezca completo. Para tener mucho tigro, poder reproducir vacas. Que también tengo la granja de vacas terminada. Y... Bueno, pues eso. ¡Hala! Sí, cazo. Unos Slimys. Voy a hacer como antes, ¿vale? Ya. Claro que sí. Bueno. Dos pequeñitos. Eh... Rodeados de amiguitos. ¡Ay! Los Keloides son los que me dan más miedo. Bueno, los Keloides son los Pum. Porque... Tengo morcillos todos. Bueno, hasta las telas tienen su cosa, pero... Hasta las telas lo que tiene es que siempre tenga una tollina. Madre mía, hay una reunión aquí. ¿Esto qué es? Están todos compinchados para matarme. ¡Pum! 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 Algunos sabréis... Lo que he cantado. Cosas de la mili. Madre mía, me acuerdo yo cuando estuvimos en Ceuta allí. Chincheto y yo. Qué locurón. Qué locurón aquello. ¡Muere! ¡Que te meto así con el arco! Es como te meto con la faca, pero con el arco. ¿Cómo? A ver, estaba el otro. Había otro por allí. Ay, que me dejo la experiencia. A ver, había otro por aquí. ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Uh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Joder! ¡Hala! A seguir buscando. ¡Ay! ¡Que estás aquí! Espera, que yo te ayudo. ¡Te liberaré de tu sufrimiento, Slime! ¡Oh, oh, oh! ¡Maravilloso! ¡46! ¡Madre mía! Me quedan solo 6. Y tendré la primera atacada, eh... ¡Listar! Luego necesitaré muchos más. Pero bueno, aguento. 52. ¡Ay! ¡Que me muero de hambre! ¡Ay! Que aquí hay otros dos. A ver, muérete un poco. Tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también. ¡Cuidado con los puns! ¡Cuidado con los puns! ¡Cuidado con los puns! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la leche, tío! Ha roto mis bolitas de Slime. Malo. Salta, salta, salta. Pequeño Slimy. Pi, 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 pi. ¡Ay! ¡52! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me vuelvo a casa. Raudo y veloz con mis 52. Prr, 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 prr. 1. Regresar. 1. ¡,..., жизни! eller,치가, s&p. oац 1. 1. repetidores y mis 52 pistoncetes pegajosos me ha encantado otro pico de hierro a nivel que pues 15, ¿no? a ver, 13, 12 ¡ah! había salido aquí, 15 bueno, eficiencia 2, no está nada mal y nos vamos al nether, vamos a continuar con lo nuestro bueno, me he venido a casa ¿vale? he puesto aquí a quemar cobblestone porque, bueno se me ha olvidado hacerme las placas de presión que van a activar los pistoncetes, así que pues me he tenido que volver como un gilipollas ¡hala! ahora lo volvemos a ver en el nether bueno, pues ya tengo terminado el primer piso de sí, el primer piso de esto de lo que viene siendo la primera no sé, la podemos llamar jaula ¿verdad? bueno, no es más que unas placas de presión unos repetidores que dan al bloque y aquí hay unos pistoncetes que como veis, pues empujan a la plaga de presión esto por supuesto el diseño es de Izo y podéis ver un tutorial bastante extenso en en su canal yo lo que voy a profundizar más es en la parte de la Preston ¿vale? que es lo lo que oye que es a lo que venimos a lo que venimos aquí, ¿no? al tema prestoniano nianoriano y y eso es lo que vamos a profundizar a tope yo de momento lo que voy a hacer es terminar el segundo pisete de esto vamos a ver oye, yo necesitaría salir por aquí algún sitio ostras 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 que hace esto aquí, loco muérete pata liebre vale, madre mía hay un montón de cuarzo ahí es que además vale bueno, da igual ya saldré ya saldré en algún momento voy a ir colocando más pistoncillos hay que buscar más o menos el centro aquí ¿verdad? ¿verdad? sí procurando que no dé a la placa de presión vamos a cerrar todo esto y yo creo que voy a dejar voy a dejar liquidado anda voy a dejar liquidado esta parte de esta primera parte ¿no? de la granja de experiencia y de blaze rods oh, de llevaritas llave antes madre mía está todo esto lleno de blazes que locurón ahora vamos vamos a poner un pequeño anillo exterior así todo épico no, tú no no así vamos a romper esto aquí un poquito de para hacernos hueco más que nada vale perfecto 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 por aquí espero hoy va hoy va hoy va hoy va hoy va quieto quieto venía muy bien por el tema de la luz pero mata eso es lo que no me gusta que mata ah, no he puesto aquí que no debería haber puesto madre mía la construcción de esto es bastante coñazo tiene su parte de peligro ¿vale? por el tema gastiano niaroniano tiene bastante peligro pero vamos lo que es es aburrida eso ya os lo digo yo iba a decir os lo recomiendo no, no os lo digo que luego tenemos que llevar hacia allí ¡ostras! ¿dónde está? hay la leche bueno, da igual yo a lo mío yo a lo mío que no me da ¡ah! que me he quedado sin ¡oh! tengo más aquí voy a necesitar voy a tener que quemar más cobblestone seguro, tío porque es que esto me ha confundido ya dos veces a ver voy a necesitar más cobblestone casi casi que sí porque oh my god vale esto va así si no me equivoco esto va así y ahora hay que bajar uno paz esto empieza ya a ser bastante peligrosete ¿vale? porque yo abajo ya no sé lo que hay no sé cuando voy a llegar a la lava mira, aquí se me acaba esto por ejemplo madre mía lo estoy pasando un poco mal ¿eh? ahora pispo a ver vale, pues me queda me queda bastante poco por lo que puedo ver ahí me queda bastante poco el pico se me está terminando ya así que voy a buscar una salida 60 voy a buscar una salida hacia allí hacia arriba eso es solo necesito subir por aquí y por aquí vale perfecto ya una vez que llego aquí ya no hay problema porque creo que soy capaz de llegar oh no ¿dónde está? allí oh blaze también ostras me lo he comido me lo he comido me lo he comido no, 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 no me cago en muere hijo de puta muere madre mía mis vecinos me van a matar tío menudo gritos pego pero muere de un mes los cristales me va a romper ¿tú qué haces? me ha widereado me ha widereado ¿qué cabrón? se ha quedado con mi armadura ¿sera posible? voy a rearmarme chicos voy a rearmarme lebreletes no sé por qué he parado de grabar joder voy a rearmarme me cago madre que lo parió se ha quedado con mi armadura lo habéis visto ¿no? me cago en la leche tío ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué me llevo? ¿qué me llevo? me lleva esto medio roto me da igual me hace una espada de diamante me cago en tal tengo madera sí tengo madera esto no va a quedar así esto no va a quedar así o como os lo digo os lo cuento no tengo flechas ¿verdad? no no tengo flechas así que no me vale de nada llevarme esto vamos ¿qué hago? en la leche puta a ver un poquito de comida no me vendría mal ahora pispo no claro aquí no hay vacas todavía bueno da igual da igual bueno mirad es bonito ya os lo enseño luego o en el siguiente capítulo no lo sé bueno de tal manera mañana seguramente subiré o sea el día siguiente de que suba este vídeo subiré el tutorial de las vacas hay la leche no necesito comida aquí no no tengo comida tampoco tengo las pociones ay dios mío otro ghast uh vámonos 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 madre mía de mi vida qué tensión súbete madre mía no sé la de espada de diamante que me echo ya venga vamos 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 rápidamente es que suena más esqueloides tío madre de la pobre esposo macarenoide nor está todo aquí y hay un ghast dando vueltas tío ala no me digas que no tengo oh no tengo pico no no bueno no pasa nada me puedo hacer uno rápidamente o sea esto es lo que viene siendo bastante malo está el mamón aquel con mis cosas ahí arriba tiene mi armadura pero se ha puesto mi armadura el morcillo ven aquí ven que te voy a decir dos cosas ven ven mira una dos bueno te voy a decir más tres cuatro cinco seis joder con armadura tío qué barbaridad al menos la ha soltado todo espero que no se me haya quemado nada espero que no se me haya quemado nada me cago en tal me cago en tal vámonos de aquí oh joder 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 que me muero que me muero cúrate una poción vamos me mata 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 Mi arco, mi arco, tío Mi arco, tío Mi arco, tío Mi arco Me habéis roto el arco Y estoy un poquito cabreado ahora mismo, eh O sea Era un arco súper chulo, tío Tenía Infinity, pero ¿por qué me habéis hecho esto? Gente mala Por todas partes Esto ya me da igual, ¿ves? Ya estoy aquí tranquilamente, estoy bastante apetepórico A ver, que tienes un cerdete detrás Y con el cerdo no quiero nada ¿Pero por qué hay tantos aquí? ¿Han hecho spawn todos o qué? Bueno, como sabéis en los templetes estos En los Strongholds Strongholds Pueden hacer spawn de forma natural, eh No es que haya otro respawn aquí Porque no lo hay ¡Muerte un mes! ¡Muerte un mes! ¡Me cago en tu vieja Cuarenta veces, hombre! ¡Ven aquí! ¡Es mi arco, tío! ¡Han quemado mi arco! ¡Qué malos son! Muy poco apetepóricos sois, eh Muy poco apetepóricos todos Ya como le dé Como le dé a un cerdete Ya sí que estoy muerto, eh O sea, firmo mi sentencia de muerte aquí Con los cerdetes Eso sí que es verdad, eh Tengo que tener bastante cuidado Mi arco, tío Me han roto el arco, macho Bueno, lo voy a buscar bien Porque a lo mejor no me lo han roto O sea, quiero decir que a lo mejor no me lo han roto Eres un hio puta Y tú también ¿Dónde está mi arco? ¿Alguien ha visto mi arco? ¡Eh! Me lo he cargado ¡No! ¡Sigue vivo! ¿Pero esto qué es? Disculpe, señor cerdete ¿Ha visto usted un arco por aquí? Era bastante apetepórico Tenía infinity Y no sé qué más Y punch Tenía mucho punch Tiene mucho town Tiene mucho tempo Tiene mucho town Del mantel callao El callao Bueno Pues Vale, voy a dar Todavía siguen aquí, tío Voy a dar mi arco por perdido Lamentablemente Lebreletes Voy a dar mi arco por perdido Porque no No lo encuentro, tío Me lo han roto, pero bien Me lo han roto Como el orto Me han roto el arco como el orto Joder Tengo el pico este Sigue muy bonito Todo muy guay Pero Con lo épico que era mi arco, tío Bueno, vámonos hacia adelante Que hay que seguir avanzando Tú, ven aquí Ven aquí Sube, coño Sube Sube pataliebre ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Uh! Vale, ahora ya tengo un problema aquí, eh Porque no tengo arco ¿Sabéis lo que me jode? Que ahora me tengo que preocupar por las flechas Eso es lo que me jode realmente, ¿vale? Que me tengo que andar preocupando por las flechitas Bueno, a ver Lebreletes Vamos a ver Vamos a bajar Yo voy a continuar con lo mío Que al fin y al cabo Aquí es lo que me podría hacer Ojo, qué mal rollo, tío Qué mal rollo, macho ¡Ay, payo! Que me rompen todo Son gente mala Vienen aquí A donde estoy yo Y me cogen Y me cogen mis cosas Y me lo rompen todo Y yo no les he hecho nada Es que realmente a esta gentuza Yo no le he hecho nada O sea, yo he venido aquí tranquilamente Eh... Así como de fiesta hoy, ¿no? O sea, he venido aquí Pin, pum, pin, pum Aquí Hacernos unas trampitas No sé cuántos Con los lebreletes A tope de power Y tiene que venir esta gentuza Que no más que gentuza ¿Sabes? Que a... A romperme todo ¿Qué ha pasado aquí? Esto es lo que ha pasado Esto es lo que ha pasado Que han venido Y me han reventado el ojal Claro No pasa nada Bueno, vamos a ver Continuamos Continuamos con nuestra... Tontería Y ahora pongamos aquí Un anillo interior A petepórico Algo raro ha pasado aquí ¡Oh! Me he quedado sin... Bueno, voy a colocar los repetidores Lebrelillo Nos vamos a quedar... Voy a dejar este capítulo aquí, ¿vale? Voy a dejar esto aquí Continuaré en el siguiente Voy a volver a hacerme más... Más ladrillotes de estos Que me van a hacer falta Y me... Vale, me han sobrado dos Que son los que me tienen que sobrar No, aquí no Y aquí tampoco Vale, perfecto Pues nada Me voy de aquí ¿Por dónde he venido? ¡Oh, tío! ¡Qué rabia me ha dado! Bueno, voy a... Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Live, favoritos, comentáis Me cago in Y... Por aquí... No, por aquí caca ¡Eh! Aquí tengo una vía de paso Bueno, da igual Live, favoritos, comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo Lebreletes ¡Un abruzo! Hasta luego Ay, por Dios Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeeh! ¡Ha!